Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Toma oh Dios mi voluntad y haz la tuya nada más Toma así mi corazón por tu trono lo tendrás Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Tuya por la eternidad Tuya por la eternidad Tuya por la eternidad Hey! 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 Gracias.